Anuel Espinar, intentándolo ahora en Marbella, Oscar García, dejándolo atrás para que pueda centrar Redro, ahí viene el balón, Javier Añón, ahí está el capitán con la pelota, intenta y consigue retrasar Javier Añón, cuidado que ha quedado, puede haber penalti, lo hay, lo pita, Juan Antonio, el colegiado, hay penalti, favorable. La jornada 4 de Liga, estamos en el minuto 4 y 27 segundos, Futers Televisión, la casa del fútbol auténtico, allí va el Capi Añón, ¡goooool! ¡Gol, gol, 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 gol Redruinaria, el pase atrás, Oscar García puede marcar, gol, 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 gol. De nuevo la pelota para Jürgen, dejándola atrás con el jugador saharaui, está Mustafá corriendo por el carril del 10, la deja para Jürgen, la pare buenísima para Mustafá, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golmán! Llega el tercer tanto del partido Lo anota Mustafá en el 79 Héctor Martínez entre líneas Conectando con Antonio Pino Se quiere marchar del primero, lo consigue Allí sigue Antonio Pino Sobre la línea horizontal Dejándola para Dani Espinar El centro, atrás, el disparo El palo de Cristo Vaya el disparo, ahora cuidado, remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol Col, gol, 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 gol